Vendopor te presenta el curso de Let Me Clap En esta ocasión visualizaremos como ordenador de alta en Let Me Clap Es un sitio para crear eventos de una manera muy fácil Bueno, como veis, puedes hacer un evento premium o un evento gratis Con lo cual, el evento básico, que es gratuito Tienes una web profesional, un diseño y venta de entradas Control de acceso a una entrada, envío de mailing, publicación de redes sociales ¿Vale? Que eso sería la versión gratis Que es un evento de manera gratuita Y luego tenéis la premium, también Que de alguna manera la premium tiene un coste de 34,99 Pero conoce la opinión de los usuarios, tienes estadísticas más detalladas Realiza un estudio de mercado, crea una agencia a medida Y emplea tus recursos En esta ocasión vamos a hacerlo gratuito Con lo cual hemos pulsado el botón de gratuito Y aquí nos dice que es, ¿no? Que es Let Me Clap, te lo explica brevemente Tendrá 50 megos para subir documentos Salta de reuniones, fotos del evento, etc Y bueno, y si no tienes cuenta, pues le das aquí ¿No tienes cuenta todavía? Regístrate En el registro que te pide el nombre, por supuesto Hay que recordar que aquí, si es un agente inmobiliario Nombre, apellido Y en el apellido, el nombre de vuestra agencia inmobiliaria Correo electrónico Luego para ir a dar de alta Y la contraseña Que por supuesto, cuanto más larga, mejor para vosotros Y tenéis que confirmar de nuevo la contraseña Por si os habéis equivocado Bueno, acordar que tenéis que aceptar Los términos y condiciones de uso Y darle a aceptar ¿Vale? Los términos y condiciones, como veis, los tenéis en la parte inferior Los cuales parecen cortos Pero no son cortos para nada De hecho, bueno, ahora vamos a pasar página a página Y veréis, una página, otra página, otra página Con lo cual, bueno, lo podéis leer si queréis entero Aunque ya sabéis que si queréis acceder al servicio Tenéis que aceptar ¿Vale? Principalmente Os pone lo de siempre ¿No? Más añadido el coste por entrada Que ahora os indicaré Bueno, para completar el proceso Tienes que validar el correo Que te habrán enviado ¿Vale? Acordaros que hasta que no comprimeis el correo electrónico No estaréis validados por completo Bueno, una vez aquí Ya, pues bueno Ya veis que estamos dentro ya ¿Vale? Directamente ya estamos dentro Arriba a la derecha Bueno, ahora os indico un poco la web Pero arriba a la derecha Tenéis Tenéis, bueno, las tarifas Conforme es gratis Y el de mi perfil ¿Vale? El paquete básico El paquete premium El paquete básico te explica Que es lo que tiene ¿No? Es gratis Pero te cobran Pues de alguna manera Un 6% De importe de cada entrada Con una comisión mínima De 9.95 por entrada O sea, 0.95 Disculpad 0.95 por entrada Con lo cual tenéis que evaluar Si en vuestro evento os interesa La versión gratuita O adquirir la versión premium De 34.99 Si el coste es de coste Bueno, pues usaremos dentro de mi perfil Y dentro de mi perfil Ya veis aquí Que tenemos Editar mi perfil Y bueno Y una serie también de indicativos ¿Vale? Es un menú rápido En esa serie diría Dentro de editar mi perfil Pues bueno Aquí simplemente Pues actualizar La información de interés Aquí ponéis una descripción Del evento Bueno, del evento no De vuestro perfil Que van a encontrar los usuarios Aquí Cuando os visiten ¿Vale? Y una vez La habéis terminado La habéis terminado La habéis actualizar Bueno, podéis cambiar Todos los formatos Podéis Experimentar con Una serie de 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 componentes Que hay incorporados Negritas Y bueno Ahí está Hasta la programación Prácticamente ¿Vale? Con lo cual Pues tenéis ¿Ves? Los reframes Con lo cual Bueno Es muy completo Para poner cualquier Actualización O cualquier descripción Muy ampliada Y muy profesional Si tuvieras nociones Y avanzadas Con lo cual Bueno Aquí estamos haciendo Un pequeño experimento Pero bueno No significa que vaya a salir bien Ahora vamos a actualizar La información A ver si sale bien Aunque nosotros No somos tampoco Mayores entendidos Ya has visto que no Con lo cual Lo eliminamos Pasamos a actualizar La información de interés Y una actualizada Pues bueno Ya queda ahí Vamos a cambiar La imagen de perfil Cambiamos la imagen de perfil Elegimos la imagen de perfil Que queremos Que queremos incorporar Y bueno Y una vez Una vez Tengamos la imagen Ya seleccionada ¿Vale? Nosotros inicialmente Estamos poniendo el QR code De los cuales Somos pioneros en el uso Y bueno Le dais a enviar Ya inicialmente Ya tenemos aquí La imagen Si vamos a editar El perfil Lo que sale La información de interés Ya veis que no sale nada más Le damos a terminar La edición Porque no vamos a cambiar nada Y bueno Y dentro de Bueno Si tuviéramos eventos Tenemos eventos como organizador Y eventos como asistente Arriba tenemos para salir Tenemos los mensajes Que te puede enviar la gente Tus eventos Y tu perfil ¿Vale? Dentro de perfil Es el que Estás viendo ahora prácticamente Y dentro de tus eventos Pues tendrías Una ventana Que ahora mismo No tenemos ningún evento Para dar un evento Simplemente hay que darle Al botón del más Que lo tenéis aquí Que es añadir evento Le damos al botón del más Y nada El nombre del evento El evento está publicado Si lo queremos publicar Tenemos que darle este combo En el título Comienzo El fin El fin El país Etcétera Para que se geolocalice La descripción del evento Si se va a cobrar Por asistir al evento Las categorías Que vas a realizar Un control de acceso Si quieres Un control de acceso Los idiomas De la web Vamos De una manera muy sencilla Crear un evento Para que Bueno Tus simpatizantes O seguidores Puedan acceder a él De manera online Para luego asistir De manera offline Presencialmente Bueno Hasta aquí Recordad siempre El botón de salir Y ya hemos terminado Muchas gracias Por vuestro tiempo Y Queda a vuestra disposición Para lo que podáis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807 46 4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima